Yo soy la amparosa, la más agraciada, la más renombrada de esta población, soy la que al paisano, muy de madrugada. Brinda mi marrón, ya con dulce aspecto, junto a mi rancito, con su necilito, con tierna pasión, mientras que mi dueño sale al trocecito. En su ruido amor, soy la amorosa Argentina, la que no tiene pesares, y alegre pasa la vida. Con su cantaré, soy la gentil compañera, del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño, para su dueño. Yo soy la amparosa, de mirar ardiente, la que en su alma siente, el fuego de amor, soy la que al criollito, más noble y valiente. Amo con un árbol, en mi amado rancho, bajo la enrapada, con noche plateada, con dulce emoción, le canto al pancero, le canto al pancero, a mi patria amada. Y a ti, por favor, soy la amorosa Argentina, la que no tiene pesares, y alegre pasa la vida. Con su cantaré, la gentil compañera, del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño, para su dueño. Con su cantaré, la que conserva el cariño, la que conserva el cariño, para su dueño.